Cadaqués es un pueblo de postal, lo sabíamos todos, pero parece que ellos ahora también lo han descubierto. No deja de ser asombroso encontrarse dos jabalís en pleno Cadaqués, que nos ha recordado un poco al surrealismo que hay aquí. Según algunos vecinos, estos jabatos nacieron en primavera en los bosques de la zona. Desde entonces visitan la playa varias veces al día. Son muy pequeños y se han quedado sin la madre porque la cogieron y la llevaron a donde vivían, pero los pequeños escaparon y ahora están solos. Ahora rondan por estas calas donde es muy fácil encontrar comida. Se acercan todos pero no hacen nada. Ellos van a su rollo ahí cogiendo comida. Según el Departamento de Agricultura, la población de jabalíes en la zona ha aumentado tanto que ya son una plaga. Por eso este año se llevarán a cabo una treintena de batidas. Están tan acostumbrados a la gente que incluso han intentado subirse en las barcas de la playa. Es curioso ver jabalís aquí en plena costa, pero bueno, está lleno, pero que vengan hasta aquí y se mezclen entre la gente es raro. Remueven la tierra, se bañan, le acaricen a olor. Y así de bien reciben los mimos que les dan los humanos. Hasta se ha tumbado un ratito y le hemos estado acariciando la tripa, o sea, aparecen dos gatos en vez de dos jabalís. Pero no hay que olvidar que son animales salvajes. En Girona ya son la primera causa de accidente de tráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!